y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de ramador los a bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel rivals no esto no es mayor de los vale y es que vamos a estar en la plataforma morada ayudando a que la gente consiga el drop para la que hay de marvel rival vale primero tengo partido de nvb y después del partido ya será marvel rivals para que podáis acceder a la beta la ventaja que vamos a tener con respecto de otros canales que como nosotros a ser un cariño al pequeñito os voy a atender yo personalmente a lo que me vayáis poniendo en los comentarios y no va a ser un bot vale por lo tanto va a ser más fácil que podáis acceder a esa ansiada beta así que sin más espero veros todos allí a vuelve no